Y así, el módulo espacial Odysseus despegó con éxito rumbo a la Luna desde Florida. Se espera que sea el primer alunizaje estadounidense en más de 50 años desde aquella misión del Apolo 17. Según los informes, se prevé que el aterrizaje sea el próximo 22 de febrero y el objetivo principal de la misión va a ser llevar instrumentos científicos para tratar de lograr demostraciones y el uso también de tecnología en un lugar hasta ahora inexplorado, que es el sur de la Luna. Una región que genera muchos interrogantes, pero sobre la que faltan datos concretos. ¡Suscríbete al canal!